Esto es carne de frango, esto es berinjela con carne de vaca y queijo es arroz de pecas turcas. Esto es chiavo con feijón verde y sin carne. Esto es moussaka, moussaka frita, berinjela con carne moída, carne de vaca y corteiro mezclado. Esto es carne de vaca, verdura frita de patata y queijo. Esto es carne de vaca, esto es charuto, charuto con carne moída, carne de vaca, corteiro mezclado con arroz. Esto es mixta de verdura con carne de vaca, esto es berinjela, esto es risada, esto es espinato y esto es abomea. Y quebab. Quebab carne de vaca y queijo en este lado. Y lo que quieras, primero elegimos de acá, elegimos de aquí y de aquí. Y lo que queremos hacer también este tipo de grilhados. Vejam aquí. Tiene bife, hay pasta, hay salada y hay murdered, frango, falsos, colesas. No se las perdonen.